Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, identificar los sentimientos de alguien hacia ti puede ser complicado. Especialmente si tienen una larga historia de amistad y temes poner esa relación en peligro al hacer preguntas incómodas. O tal vez están en las primeras etapas de salir juntos, pero aún no estás seguro de los sentimientos de tu pareja y no quieres parecer demasiado insistente al buscar confirmación todo el tiempo. Aunque el amor no sigue una fórmula exacta, hay algunas señales que puedes observar para determinar si la otra persona está interesada en ti. Estas señales pueden variar desde el lenguaje corporal hasta las acciones y los gestos cotidianos que revelan una atracción más profunda. Aprender a interpretar estas señales puede ayudarte a comprender mejor los sentimientos de la otra persona y a tomar decisiones informadas sobre el futuro de su relación. Es importante recordar que la comunicación abierta y honesta sigue siendo la clave en cualquier relación. Si tienes dudas sobre los sentimientos de la otra persona, considera hablar con ella de manera sincera y respetuosa. Al abordar el tema con sensibilidad y empatía, puedes aclarar cualquier malentendido y fortalecer aún más su conexión emocional. Así que quédate y toma nota de la siguiente información. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. No actúa igual contigo que con los demás. Si notas que alguien actúa de manera diferente contigo en comparación con cómo se comporta con los demás, podría ser una señal de que le interesas. Por supuesto, también existe la posibilidad de que intimides o que simplemente no caigas bien a esa persona. Pero mantengamos una actitud optimista por ahora. Si esa persona suele ser extrovertida y animada, pero contigo se muestra reservada o tiene dificultades para encontrar las palabras, podría ser indicativo de que siente algo especial hacia ti. También es notable si eres el único al que encuentra graciosas tus bromas o al que le parecen interesantes tus historias interminables, ya que esto podría sugerir una conexión emocional más profunda. El experto en relaciones, Matthew Husey, sugiere que los seres humanos a menudo actúan de manera similar a como lo hacían en el patio de la escuela cuando están enamorados. Es decir, pueden mostrar comportamientos peculiares o extraños alrededor de la persona que les gusta, lo que puede manifestarse en forma de timidez, nerviosismo o una necesidad repentina de impresionar. Reconocer estos patrones de comportamiento puede ayudarte a identificar si alguien tiene sentimientos románticos hacia ti. 2. Se siente en confianza contigo. Cuando alguien se abre contigo, compartiendo sus pensamientos más íntimos, emociones y experiencias personales, muestra un nivel significativo de confianza y comodidad en tu presencia. Este comportamiento revela un deseo profundo de establecer una conexión emocional más profunda y auténtica contigo. La persona está buscando no solo tu compañía, sino también tu comprensión y apoyo en su vida. Esta apertura puede manifestarse de diversas formas, desde compartir historias de vidas significativas hasta revelar sus sueños, temores y aspiraciones más profundos. Al hacerlo, está mostrando su vulnerabilidad y confiando en ti para que lo aceptes y los apoyes en sus momentos más íntimos. Del mismo modo, si la persona está interesada en ti, es probable que también muestre un fuerte interés en conocerte mejor. Podrías notar que te hace una gran cantidad de preguntas, desde tus pasatiempos y gustos personales hasta tus experiencias de vida y valores fundamentales. Este deseo de conocer todos los aspectos de tu vida demuestra un compromiso genuino y un interés romántico en establecer una conexión más profunda contigo. 3. Busca excusas para pasar tiempo contigo. Cuando alguien busca excusas para pasar tiempo contigo, incluso en situaciones aparentemente triviales o inusuales, es un claro indicio de su interés genuino en ti. Por ejemplo, si de repente se interesa por las mismas actividades que tú o se ofrece a acompañarte en tareas cotidianas, es probable que esté buscando oportunidades para estar cerca de ti. Estas excusas pueden parecer simples o inocentes a primera vista, pero en realidad reflejan un deseo más profundo de conectar contigo. Si notas que esta persona se integra en tus planes de manera recurrente, incluso en situaciones poco convencionales como visitar a tu abuela o sacar la basura, es probable que esté tratando de transmitirte su interés de una manera sutil y no sabe cómo expresarlo directamente. Cuando alguien busca excusas para pasar tiempo contigo y muestra un interés constante en estar cerca de ti, es probable que esté tratando de transmitirte su afecto de manera indirecta. Reconocer estos signos puede ayudarte a comprender mejor los sentimientos de la otra persona y a fortalecer la conexión emocional entre ustedes. 4. Efecto espejo Es importante prestar atención a si alguien imita tus gestos, movimientos, actitudes o frases, ya que esto puede indicar dos cosas importantes. En primer lugar, demuestra que esa persona aprecia y admira ciertos aspectos de tu personalidad o comportamiento. En segundo lugar, sugiere que están muy atentos a ti y muestran un interés significativo en lo que haces y dices. Cuando alguien imita tus acciones o comportamientos, está demostrando una conexión emocional y una afinidad contigo. Este tipo de imitación, conocida como empatía inconsciente, puede indicar una atracción subyacente y un deseo de establecer una conexión más profunda contigo. Además, si la persona menciona detalles específicos de conversaciones pasadas o eventos compartidos, esto sugiere que están prestando atención a tus palabras y recuerdan los momentos que han compartido juntos. Este nivel de atención y retención demuestra un profundo interés en ti y en tu vida. 5. Te mira mucho Observar detenidamente a alguien puede ser una señal reveladora de interés romántico. Más allá de una mirada casual, en una conversación, cuando una persona te mira constantemente, ya sea de cerca o desde lejos, podría indicar que está profundamente interesada en ti. Es probable que esta atención constante refleje pensamientos e interés genuino hacia ti. La persona podría estar observando tus movimientos, expresiones y acciones con detalle, buscando captar cada aspecto de tu personalidad y comportamiento. Esta observación intensa suele ser un signo de atracción y fascinación hacia ti. Sin embargo, es importante mantener en mente que, en ciertas circunstancias, una observación excesiva podría indicar un comportamiento más preocupante, como el de un acosador. Si te sientes incómodo o si la persona que te mira persistentemente es desconocida para ti, es crucial tomar medidas de seguridad y, si es necesario, contactar a las autoridades pertinentes para garantizar tu bienestar. Descifrar los sentimientos de una chica hacia ti puede ser un proceso complejo y emocionante. Al observar señales como la atención que te presta, cómo se comporta a tu alrededor y cómo te trata en comparación con los demás, puedes encontrar pistas importantes sobre sus emociones hacia ti. Sin embargo, es importante recordar que cada persona es única y sus acciones pueden tener diferentes significados según su personalidad y experiencias pasadas. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.